Y esto es tu ministerio de alabanza y adoración Y esto es tu ministerio de alabanza y adoración Y esto es tu ministerio de alabanza y adoración Me dio la salvación, me dio la libertad, me dio felicidad He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Él Aunque vengan las dificultades, yo seguiré no fallar Sí señor, porque tú eres el único camino, la verdad y la vida Por eso te adoro y alabo a tu santo nombre Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive ¡Vamos con este gozo! De manitos arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Estudio de grabaciones, milagro de Dios, siempre con Cristo Mi Señor Jesús cambió mi corazón, me dio la salvación, me dio la libertad, me dio felicidad Mi Señor Jesús cambió mi corazón, me dio la salvación, me dio la libertad, me dio felicidad He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Él, aunque vengan las dificultades, yo seguiré con fallar He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Él, aunque vengan las dificultades, yo seguiré con fallar ¡Señor! ¡Te amamos! ¡Te adoramos! ¡Tus hijos! ¡Tus hijas! ¡Bendito sea tu nombre, papá! ¡Gloria a Dios! Todos saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, 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 saltando, saltando, eh, 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 saltando, saltando, eh, eh, eh ¡Los hijos de Dios! ¡Y si nos gozamos! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡A mi corazón! ¡A mi corazón! ¡Aleluya! ¡Gózate, me alégrate! ¡Gózate, me alégrate! ¡En su presencia! ¡Gózate, me alégrate! ¡En su presencia!